La educación popular es investigar, es pensar, planificar, arriesgar y es la experiencia constante del pueblo, en su camino de conquista de una vida más humana, Basil Versteyn. Como docentes y colectivos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 103, ubicado en la región del Istmo, La Ventosa, Oaxaca, el trabajo que se viene realizando en la institución es enfatizar el aprendizaje como una experiencia colectiva integrada a situaciones de la vida cotidiana, dentro de su contexto, en donde los alumnos interactúan con el medio donde viven para tener un aprendizaje significativo. Claro de ello, el trabajo de investigación que realizaron los alumnos de la institución, en donde explican el tema de las características del espacio geográfico. Hola, muy buenos días, mi nombre es Mia Trujillo Quimera y soy alumna del primer grado de la Escuela Secundaria Técnica Nº 103. Les vamos a presentar un trabajo que estuvimos haciendo con la nueva modalidad de los estudios que tenemos en casa. Lo que vamos a explicar son los espacios geográficos, la geografía en sí. Realizamos este mapa para ayudar a comprender mejor el tema. Explicaremos primero la geografía. ¿Qué es la geografía para presentar? La geografía es donde estudias el espacio donde nos encontramos, donde viven los seres vivos, donde habitan todos los seres vivos en sí, el espacio en el que están y se desarrollan día a día. La geografía abarca unos aspectos que son los naturales, económicos, sociales, políticos y culturales. Dentro de la geografía está el espacio geográfico. El espacio geográfico es básicamente el lugar en el que estamos. Es diverso, modificable y también localizable. ¿Diverso por qué? Es diverso porque está llena de flora y fauna de muchos tamaños, colores, de muchas formas. Es también localizable porque todo lugar puede ser localizado por medio de coordenadas en sí y poder localizar un lugar en específico. Y además modificable porque el ser humano día a día va cambiando el entorno en el que está para poder adaptar. Hola, buenos días. Mi nombre es Azul Pamela Trujillo López. Soy alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 213, que está ubicada en la ventosa justicia, Oaxaca. A continuación les explicaré tres de cinco componentes que existen en el espacio geográfico. Los componentes naturales son aquellas características que están creadas por la naturaleza. Pueden ser físicos o biológicos. Entre los físicos está el clima, el relieve y la ideografía. Y en los biológicos, la flora y la fauna. Buenos días. Mi nombre es Juan Olimpa Lidio Soluna. Estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 213, ubicada en la ventosa justicia, Oaxaca. También existen los componentes políticos y culturales. Los componentes políticos hacen referencia a la forma en que los seres humanos se organizan para tomar decisiones colectivas. Como por ejemplo, podemos tomar decisiones democráticamente como en México, o vivir bajo un régimen dictatorial como es el caso de Corea del Norte. Dentro de los componentes culturales debemos definir qué es cultura. La cultura es todo lo relacionado a la vida especial humana. Como por ejemplo, lo que se relaciona con la lengua, la religión, las costumbres, las culturas populares o los grupos étnicos.